¿Qué tal? ¿Cómo le va? El poeta decía, oh vanidad, todo es vanidad. Bernardo Ezequiel Korenblit, notable profesor, ensayista, escritor, periodista, una vez me dijo, mira, la tampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Y no sé si usted se acuerda en la notable película de Al Pacino, El abogado del diablo, cuando al final Al Pacino, que personifica justamente al diablo, dice, la vanidad, mi pecado favorito. ¿Por qué jorobo tanto con el tema de la vanidad? Porque creo que la vanidad de la Presidente le hizo jugar una muy mala pasada. La vanidad de la Presidente y la incompetencia y poco profesionalismo y probablemente poco carácter de sus colaboradores que la expusieron a un lugar, un atril de visitante, no es lo mismo que un atril de local, a donde todos aplauden y sonríen. El tema es que, claro, cuando evaluaron este viaje nefasto para el gobierno a Nueva York, dijeron, a ver, ¿para qué vamos y qué podemos traer? Una entrevista con el Presidente de Egipto. El Presidente del BID lo tenemos en el cajón de la mesita de luz. El Presidente de la ONU, y nos tiene que dar una entrevista porque vamos a ser integrantes del Consejo de Seguridad, suplentes por integrantes del Consejo de Seguridad. ¿Qué traemos? Y le dijeron, señora Presidente, usted se tiene que lucir en Georgetown, Washington, en Harvard, Boston. Dijo, ¿cómo? Esto es lo que a mí me gusta, justamente mostrarme, exhibirme, demostrarles todo lo que sé. Ella nunca leyó el famoso poema en donde el chico dice, pero si el rey está desnudo. Y acá todo el mundo le aplaude los supuestos ropajes, los floreos lingüísticos, las mentiras, las mentiras. Entonces los chicos que preguntan sin filtro le dijeron lo mismo que nos preguntamos nosotros, porque los chicos no es que leen por internet Tiempo Argentino, Diario Popular o Página 12. No, leen básicamente Clarín, La Nación, los diarios que más hincapié hacen en las mentiras del INDEC y en todo lo que tiene que ver con la inseguridad, con el cepo cambiario, con el enriquecimiento patrimonial. Los chicos preguntaron y la Presidente no supo contestar. Entonces, mi solidaridad con toda la gente de la Universidad de La Matanza, dicho sea de paso. Pero básicamente la Presidente perdió puntos en el orden personal y lo más grave, perdimos puntos en el orden internacional como país. ¿A quién le interesa hacer negocios con un país cuya Presidente miente las cifras estadísticas imprescindibles para cualquier negocio? Me parece que es tan elemental, tan sencillo, pero bueno, lo que pasa es que los colaboradores que ahora tendrán que rendir cuentas tendrían que haberse puesto firme y decirle, no señora, esto no es lo mismo que la Casa Rosada y el salón a donde la aplaudimos. Mejor no se exponga, no se animaron. Diputado Gustavo Ferrari, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Usted es vanidoso? No, realmente no. Pero la vanidad juega un papel importante en la vida de las personas y fundamentalmente las que tienen exposición pública. Sí, claro. Ahora, eso tiene que ser contrarrestado sobre todo en la política por la prudencia, que es la virtud propia del político. Que no digo que la tenga, pero tenemos que buscarla, tenemos que procurarla. Tratar sobre todo porque nosotros podamos representar a una cantidad de personas que sienten que son nuestras voces las que los representan. Ahora, fíjense que notable, ¿no? Es importante. La soberbia es uno de los siete pecados capitales. La prudencia es una de las virtudes teologales. Así es, claro. Pero bueno, pero es esencial porque ordena, de alguna manera, las prioridades, determina cuál es lo principal antes que lo accesorio, lo verdadero y lo falso. Es la forma en la cual una persona puede adecuar a un fin determinado una cantidad de medios. Y creo que eso es esencialmente la labor del político. El político tiene que tomar los elementos que están en la realidad, el arte de lo posible, como decían los clásicos, y bueno, ir adecuando esos medios hacia la obtención de un fin. ¿Qué es lo que la gente quiere, en definitiva? Nosotros estamos aquí para hablar sobre las pymes que inviertan, que ganen plata, que generen puestos de trabajo. ¿Cómo hacemos en el ámbito internacional para convencer a inversores que tienen hoy plata disponible? Porque hoy la plata está barata y sobra en todo el mundo porque Estados Unidos no para de fabricar plata, Europa no para de fabricar euros. Que vengan a la Argentina a invertir, si la Presidente les miente, el cepo cambiario, la inflación y las estadísticas oficiales no son creíbles. ¿Cómo hacemos? No, es imposible. O sea, lamentablemente tengo que contestarle que es absolutamente imposible. La inversión extranjera directa en Argentina ha disminuido como nunca en los últimos años en democracia. Nosotros ya estamos relegados a los últimos puestos en el plano de América Latina. Y lo único que funciona es la inversión por parte del Estado, que es la inversión pública, que se llena en la boca, por supuesto, en el presupuesto, diciendo que hay más inversión. Pero esa no es la inversión productiva. Hay otra inversión, que es la generada por la demanda. A veces se produce en algún lugar en el cual, bueno, evidentemente te están comprando determinado producto y la gente dice, voy a tratar de producir un poquitito más para que me compren. Pero las señales que le hemos dado al mundo son de cerrazón absoluta. Es decir, no hay manera que alguien elija a la Argentina para invertir. Al contrario, las marcas se van. Pero no, no es un problema las marchas... A ver, es horrible que se vayan las buenas marcas de ropa y es un problema que se vayan las buenas marcas de... Y no solo las indumentarias, sino las de carteras, etcétera, que están yendo a Argentina. Lo grave es que se van aquellas que generan trabajo. Trabajo productivo. Es decir, cada vez que se toma una medida, por ejemplo, contra los medios de comunicación, cada vez que se afecta la libertad, lo que hace una persona es decir, yo no invierto en este país. E invertir no es entender, no debe ser entendido como que la persona invierte para llevarse dinero. Es generación de trabajo. Esencialmente es generación de trabajo. Ahora, fíjese que estamos hablando de mentiras. Y cuesta trabajo realmente hablar del engaño del proyecto de presupuesto para el 2012. Cuando yo lo leí, dije, el ministro de Economía, Lorenzino, está armándole el presupuesto a otro país. Falta el de la Argentina. Porque ese presupuesto ya de arranque está viciado de nulidad por el crecimiento, por la inflación, por el valor del dólar. ¿Para qué sirve ese presupuesto? El problema es... Bueno, el presupuesto efectivamente no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Primero, porque como bien decía, parte de datos falsos. Pero segundo, porque lo que se termina ejecutando no tiene nada que ver con lo presupuestado. Es decir, al existir superpoderes que el jefe de gabinete puede distribuir partidas donde quiere, y al considerar subestimaciones o sobreestimaciones de determinados números, lo que termina siendo es algo que para nada tiene que ver con lo que se aprobó en su momento. Pero esto no es solo en el presupuesto. Por eso es tan difícil interlocutar con el gobierno. Porque la gente anda por la calle tratando de preocuparse porque no la maten, porque no la roben, y el gobierno te dice que la inseguridad es una sensación. Entonces, digo, para la gente no es una sensación. El gobierno te dice que no hay inflación. Entonces uno dice, bueno, voy al almacén y costará lo mismo un producto que la semana pasada. Y no ocurre. Entonces tenemos un problema de interlocución. ¿Cómo dialogar con alguien que niega la realidad? ¿Cuál es la manera? O sea, si yo digo, hay sol, y el señor me dice, no hay sol, me dice el gobierno. No, pero ¿cómo? Hay sol. Y el gobierno me vuelve a decir que no hay sol. Y algo muy grave, porque dicen que para que un elefante pase inadvertido en la calle Florida, lo que hay que hacer es llenarla de elefantes. Sí, totalmente. Entonces, si yo soy corrupto y miento, quiero involucrar en la corrupción y en la mentira a todos. ¿O ustedes piensan que el 2% de inflación en los Estados Unidos es verdad? No, claro. ¿Con qué fundamento vamos a poner en tela de juicio la medición justo del costo de vida en otro país? Es una falta de respeto. Total. Pero además, no nos pueden faltar el respeto a nosotros. A mí me parece que nos estamos quejando demasiado. A veces cuando tengo una entrevista, o estoy hablando por la radio, o lo que fuere, o en este mismo momento digo, qué quejoso que estoy, me estoy quejando todo el tiempo, estoy diciendo qué barbaridad. Y me parece que tenemos que mostrar una señal importante, que en democracia es el voto. Y yo creo que hay una perspectiva interesante. Por mi parte, creo que se ha quebrado la relación entre la gente y la Presidenta de la Nación. Lo dicen las encuestas, se ha quebrado ya la imagen positiva y negativa, se cruza en la mayoría de los encuestadores. Sí, pero también en las encuestas anteriores a las elecciones, ninguna indicaba que podía ganar por el 54%. Es más, creo que mucha gente que fue a las marchas ahora, votó este gobierno. Seguramente, pero para mí ahora la situación se ha revertido absolutamente. Y me parece que hay una grave responsabilidad de la oposición de mostrar una salida. Y de decir, es el voto la salida, ciertamente, y el año que viene, y es poner un límite al kirchnerismo procurando conformar un frente de unidad que le dé respaldo a la posición de la gente. La gente habló el 13 de septiembre. Sí, claro. En todo el país. Seguramente volverá a hablar el 8 de noviembre. Así es. La pregunta que me hago es, ¿ustedes, oposición, están a la altura de esa circunstancia? Deberíamos. Y hay una responsabilidad grave por parte de la oposición de entender que ese mensaje no fue solo al gobierno, fue a la oposición. Y que nosotros deberemos, antes de fin de año seguramente, porque no hay demasiado tiempo, conformar un frente de unidad. Al cual vengan... A ver, yo percibo dos llaves en el frente de unidad. Una llave es que encontremos un eje temático. Un eje temático común. Por ejemplo, que esta constitución, antes que cambiarla, hay que cumplirla. Y me parece que es un punto central que nos une a todo. Y el segundo, que aquello que nos separa, que son las candidaturas, sea diferido para después del 2013. Que los que quieren ser presidente, quieren ser gobernadores, se junten en la perspectiva electoral del 2013 y discutan las candidaturas 2014-2015. Me parece que eso sería una buena manera de iniciar un diálogo y de ofrecer a la ciudadanía una perspectiva seria. Dicen que el que siembra vientos recoge tempestades. Y yo recuerdo cuando, con Néstor en vida, se aplaudían o se pasaban por alto. Scratches muy groseros. Ahora los scratches que yo no comparto, de ninguna manera los comparto, los está padeciendo o los están padeciendo algunos funcionarios del gobierno. Y como aquello de que porque uno sembró vientos puede recoger tempestades, este gobierno ha sembrado mucha discordia, poco diálogo. Y me parece que está generándose una respuesta que puede llegar a ser violenta si no hay un amortiguador político en el medio. Bueno, Argentina es un pueblo pacífico. Por suerte es un pueblo pacífico que aguanta a veces cosas insoportables. Y me parece que sí, ciertamente hay un riesgo porque todo se está manifestando en la calle. Y la calle puede estar a un tris de cometer un acto en el cual por eso es muy importante que los medios de comunicación y que la dirigencia atenúen los ánimos. Y de alguna forma digan, bueno, es bueno manifestarse, pero tengamos muchísimo cuidado con la posibilidad de que se enciendan demasiado las pasiones y tengamos un enfrentamiento. El gobierno ha optado por el conflicto. Es una metodología de poder. Claramente no es antojadizo. Ernesto Laclau, Chantal Mouf, todos los ideólogos que están detrás de la postura kirchnerista fomentan la perspectiva del poder desde el conflicto permanente. Y bueno, así está este país que nunca tuvo lucha de clases. Este país está ahora ensombrecido por la espantosa realidad de que se dice esos son los de Miami, estos son los que reciben los planes, estos son los que están en los country, estos son los de los asentamientos. Esa división es impropia de la Argentina. Cortito, porque esto es muy interesante lo que dice usted. En el 73 el marxismo no pudo infiltrar al peronismo. ¿Lo podrá hacer ahora? No, de ninguna manera. Creo que el peronismo en ese sentido tiene una salvaguardia también en el sindicalismo más profundo de la Argentina, que de hecho sabe lo que es la justicia social y que la mayoría de los países que entraron en la seducción marxista no tuvieron justicia social, de hecho tuvieron que revertir el proceso. Está pasando de alguna manera ahora a Venezuela, uno dice esto es marxismo, la palabra suena antigua, lo que claro es una visión socializante, si no lo podemos llamar marxismo. Diputado de Estado de Ferrari, ha sido un gusto. No, por favor, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Hacemos una pausa y enseguida vamos al encuentro de nuestro jefe económico, el doctor Oscar Joffrey. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. Es la historia de un hombre que con personal, personal y empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet. Y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chorri y querían que le den chinchuli, nemoje. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona a su mundo. Ya fue presentado y ese tostado de Miami lo transforma en un gorila golpista destituyente al doctor Oscar Jofré. ¿Y el cepo cambiario? El cepo cambiario hoy cumple un aniversario. Un aniversario del primer año de vida del cepo cambiario. Lamentablemente, en octubre del año pasado, comenzaron las restricciones a la venta de dólares. Que puede ser denominado cepo cambiario o restricción a la compra de moneda extranjera. En particular, independientemente del nombre que se le quiera poner, la realidad es que es una restricción que comenzó en octubre del año pasado diciendo que afectaría solamente los casos de las personas que no estaban bien fiscalmente o apreciaría toda investigación sobre lavado de dinero. Eso era lo que decían los funcionarios. Cumplida esa etapa, que nos pareció excelente, decía que no había ningún tipo de restricción. Pero esto, este régimen a hoy, estrangula la alternativa de la compra de los billetes. Y a partir de los distintos meses se fue incrementando a punto tal que en mayo de este año se prohibió el atesoramiento. Y recientemente, la medida más reciente de todas fue el 15% de recargo al que compre con tarjetas de crédito desde el exterior a cualquier visitante turístico argentino. Bueno, la realidad es que en este año las reservas siguen en 45 mil millones. No, pero es más, el central ya tiene serios problemas para acumular reservas. Lo dijo Redrado en su momento y se puede comprobar en los balances del central. Sí, seguramente. Porque no hay superávit fiscal, solamente se compran dólares en el gobierno. No, yo hablo de la foto a la emisión. Hoy estamos de la misma manera, o sea, no ha habido una contribución real al aumento de las reservas con estas medidas. A eso me refería. ¿Las reservas serán reales o hay mucho vale de caja? No, en general las reservas son reales. Lo que sucede es que también hay algunos casos donde se han pedido préstamos, donde tenemos acumuladas las reservas. Pero, digo, eso no es lo que cuestionaría en este caso. Yo lo que digo es que esta medida, enfocada así, las reservas siguen estancadas. Además, la brecha entre el dólar oficial y el otro, cuando empezó este proceso, Alberto, estaban en aproximadamente el 12%. La brecha en el origen entre el dólar oficial y el otro. En este momento están en el 35%. Y se vieron afectadas la situación del mercado inmobiliario, la situación de los préstamos en dólares a los empresarios para poder exportar porque le faltó el fondeo de comercio exterior por la pérdida de dólares. ¿Y qué pasó? Bueno, se restringió la pérdida de depósitos, la pérdida de divisas, de alguna manera, en un tercio. Pero esto quedó compensado contra la pérdida de depósitos de los depositantes en los bancos argentinos que fueron retirando por desconfianza estos depósitos. Parate ahí. ¿Por qué? Eso es una explicación técnica. Pero no me explicás el por qué. ¿Por qué la gente, después de haber votado masivamente en octubre a Cristina con el 54% a los tres días, fue a comprar dólares? Bueno. Es confianza, Joffrey. Es confianza. Eso es un tema estrictamente político. Es confianza. Vos me podés explicar técnicamente todos los vericuetos que va a ser el dólar, sal, sal, el euro, pimpa. Pero si no te tengo confianza, te escucho y me voy. No hago ningún negocio con vos. Entonces no puede ser que un 54% tenga como respuesta a las 72 horas que la gente vaya a comprar dólares. Y la Presidenta dice, bueno, tenemos que poner un cierre a todo esto porque se me están yendo 4 mil millones de reservas. Pero entonces quiere decir que la votaron porque no había otro, pero en el fondo no le tienen confianza. Bueno, ¿qué hacemos con Uruguay, viejo? Porque en Uruguay están muy complicados porque hace 10 años por un argentino te daban 10 uruguayos. Hoy te dan 3. Por un dólar te daban 31 uruguayos. Hoy te dan 20. Uruguay está más caro y depende, te dirían, un 80% del turismo argentino. Bueno, la semana pasada ellos pusieron en marcha una serie de medidas para mejorar esta situación. La primera de las medidas es, bueno, la primera de todas es que se puede comprar tanto los pasajes como los hoteles en Argentina y financiarlos en pesos. Respecto de la primera de las medidas de promoción que ellos han establecido es el 22% del IVA. La posibilidad de devolverle al turista argentino el 22% del IVA de sus gastos en todo lo que sea gastronomía. Esta es la primera de las medidas. La segunda es devolverle el 10,5% de los alquileres de los argentinos que alquilen en el exterior. Del mismo modo, el 22% del IVA en la renta de autos. Así que hay una serie de medidas. Hay otra que está vinculada con la entrega de un bono de 25 dólares para la compra de combustible que atenuaría el precio del combustible según el uso, que está mucho más caro en Uruguay. También dicen que hay un convenio con Antel, que es la compañía telefónica de los uruguayos, para que los argentinos tengan rebajas en el uso de celulares cuando estén en turismo en el exterior. De este modo, aparentemente entregarían una tarjeta de 30 euros para contribuir a la disminución de este costo. Y además hay un tema que es muy importante. Se está extendiendo a todo Uruguay el libre de impuestos. La devolución de las tasas impositivas que antes solamente figuraban en Colonia y en Montevideo. La realidad es que todo el mundo no va para Punta del Este y la gente va por el litoral, a Rivera, a Fraiventos, y ahí va a haber puestos para recoger todas esas devoluciones de impuestos. Te tengo que despedir lamentablemente. Ha sido un gusto, como siempre, estás muy elegante. Pero me parece que el programa anterior tenías más canas que este. No, no, eso no. Eso es tu visión. Me parece a mí. Es tu visión personal. Hacemos la última pausa y enseguida estamos con Alejandro Calderaro. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. Es la historia de un hombre que con personal, personal de empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet. Y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chorri y querían que le den chinchulín, emojis. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona a su mundo. Alejandro Calderaro, ¿qué anduviste haciendo por Telecom? Bueno, esta vez no estuve con Pymes. Hoy estuve con una gran empresa. Y estuve con Osvaldo Gago, un empleado de Telecom. Y recordaba que cuando, hace 34 años, cuando yo tenía 17, empezaba lo que se llamaba en la zona de mi pueblo, Allanda Regueira, empezaba lo que era la telefonía rural. Empezaban a atender los cables. Y yo me venía a vivir a Buenos Aires. Y yo digo, mirá vos el problema que va a tener esta gente del campo que todavía no tiene teléfono. Y yo pensé que venía a Buenos Aires e inmediatamente iba a tener teléfono, hace 34 años. Y me di cuenta que aquellos que se iban a casar o que querían procurarse un departamento, en realidad salían a buscar teléfonos rodeados de departamentos. Porque la gente salía a buscar teléfonos. Bueno, aquella anécdota de 20 años esperando un teléfono, vos y yo, Alberto, la hemos vivido de cerca. Por ahí no te tocó a vos ni a mí, pero sabemos el hecho. 5 mil dólares más o menos un departamento según tuviera teléfono o no. Tal cual. Ahora mirá, este caballero lo que hace es, su trabajo, es ir a los pozos o a los inicios de obra para darles el servicio de telefonía fija y, por ejemplo, para que lo contraten a su empresa y no a las otras que están compitiendo, entre otras cosas, yo les hago el cableado gratis. Les hago el cableado interno del edificio gratis para que contraten a ellos. Ha cambiado totalmente la situación. Dejemos que lo cuenten. Bueno, imaginemos que te encuentro de casualidad. No vamos a armar ahora la idea de que nos encontramos de casualidad porque vinimos a hacerte una nota. Pero, Osvaldo Gago, ¿a qué se dedica? Soy ejecutivo de Telecom en el área de emprendimiento. Lo que tengo que hacer yo es, en una zona que va, en mi caso, de Puerto Madero a Palermo, Hollywood, ir a contactar a los emprendedores que están haciendo edificios, si es del pozo, mejor, y decirles, bueno, te voy a dar una solución en telefonía y te voy a hacer ahorrar costos, tanto a vos como a los propietarios. ¿Uno tiene la sensación de que en telefonía está todo inventado? ¿Es así? No, cada año hay cosas nuevas, se van cambiando los productos, se van dando más planes, tenés que jugar con que el abono está clavado desde que comenzó la privatización. Nunca se modificó el precio, entonces las operadoras tienen que inventar algo para generar recursos. La banda ancha, el celular. Ahora, pensando en el futuro, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que vos, no digo que aventures, simplemente que a partir de tu experiencia y de meter mano en estas cosas del trabajo, vos digas, mira, lo que se viene es esto? Y lo que se viene es, como te decía recién, fibra óptica en todos los domicilios, dentro de tu domicilio, un módem, una caja, y que de ahí salga todo. O sea, telefonía, televisión, una antena para el celular para que tengas mejor cobertura, que puedas ver películas. Hoy día lo podés ver, pero en fibra vas a poder bajarte vos tus películas, podés hacerlo más interactivo, vos pedir a demanda la película que querés. Todo eso trae el cambio. El mundo empresario con el cual vos te moves habitualmente, los arquitectos, los dueños de las empresas constructoras, los inversores, ¿qué te andan diciendo? O sea, lo que yo noto es una baja en el último año en el ritmo, o sea, se construye, quizá un poquito más despacio, pero son bastante optimistas de 2013 en adelante. ¿Y vos sos optimista? Sí, 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 yo soy. Nosotros tenemos, nosotros, te doy una idea, nosotros por año estamos conectando más de 600, 700 emprendimientos. Con lo que hay hasta ahora, tenemos para dos o tres años más. Y bueno. Hay como un colchoncito así por las dudas. Está cual. Y en eso venís bien. Sí. ¿Estás conforme con la empresa? Sí, sí, estoy conforme. Te felicito. Alejandro, ponele un moño. La verdad es que me impresiona ver una gran empresa que le brinda servicio a pymes y que a su vez recibe servicio de otras pymes. La capacidad de multiplicación de puestos de trabajo que tienen empresas como estas son casi comparables a la construcción. Yo a veces no quiero hacer demasiado hincapié en el tema de la construcción porque piensan que hay en mí, por mi profesión, unas ganas de decir, bueno, métanle a la construcción, que es lo que a mí me sirve. Pero en realidad es eso. Dicen, los que saben, que la causa principal, si no la única, de la discusión por la cual rompieron y dejaron de ser amigos Néstor Kirchner y Héctor Mañeto, tuvo que ver con gran parte del contenido de esta nota, el triple play, sobre el cual algún día volveremos porque el triple play va a estar en todo el mundo. Y también tiene que estar en la Argentina, más allá de los intereses personales y o conflictos políticos. Que tengan una buena semana. Nos reencontramos el martes que viene. Gracias. 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 Gracias.